Repetir este momento de esperanza y multiplicarlo hasta que llegue a cubrir a todas las personas que lucharon de forma incansable en primera línea contra la pandemia y aquellos más vulnerables es el principal objetivo del gobierno nacional en el desarrollo de la fase 1 del plan de vacunación. A partir de este lunes 15 de marzo, los adultos mayores de más de 65 años deberán registrarse en la página web www.planvacunarse.es. De esta forma se les agendará una cita para acceder a la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Para los demás grupos se aplicará un modelo de vacunación por sector, es decir, no necesitan registrarse en la página web porque cada grupo será convocado de manera progresiva. Para el programa de atención al adulto mayor del Patronato Municipal San José, que trabaja con más de 18 mil personas, la asistencia tecnológica es importante para que puedan acceder a esta página. Aunque a lo largo de la pandemia se han brindado varios talleres, el acompañamiento está listo para desplegarse. Con nuestras brigadas móviles, en donde desplegamos un equipo para que pueda ir a territorio, sobre todo en las zonas periféricas o en la ruralidad. Y si es el caso, y el adulto mayor pueda entrar en esta etapa de vacunación, para nosotros sería algo muy importante como institución que podamos vincular. Hasta el momento en el país, 89 mil 687 personas han recibido la primera dosis de la vacuna. Según el Ministerio de Salud, el 20 de mayo concluirá la fase 1 del plan de vacunación a nivel nacional. Es decir, se habrá vacunado en su totalidad a el personal sanitario que no fue vacunado en la fase 0, personas de tercera edad, fuerza pública, profesores, grupos vulnerables, bomberos, recolectores de basura y sectores estratégicos. Que incluye socorristas de la Cruz Roja y Defensa Civil, agentes de control municipal, de ECU 911, brigadistas del Servicio Nacional de Riesgos, personal de funerarias, centros crematorios y cementerios. La fase 1 del plan vacunar se inició en el país el 1 de marzo con la llegada de 31 mil 590 dosis de vacunas Pfizer. Esta semana, Ecuador recibió 73 mil 710 dosis más, mientras que el gobierno de Chile donó un total de 20 mil dosis de vacunas adicionales del laboratorio Sinovac. Daniela Valencia, 24 horas.